¡Suscríbete! De saber escuchar y me está enseñando. Que entre confeti de odio. Es una que olvidé. Y si la recuerdo solo me va a entristecer. Solo estoy contento cuando algo a mi alrededor. Me distrae del hecho de que sigo siendo yo. Y estoy tan cansado de solo hablar de mí. Que voy a cantar sobre lo que me hace reír. Y estoy tan cansado de solo hablar de mí. Que voy a cantar sobre lo que me hace reír. Los bailes de clímax que Mario intenta imitar. Javi en casa, Kira en lo más alto del sofá. Y Juan recordando bromas que he olvidado ya. O Elena diciendo nadie sabe tocar. Oh, el cielo son los otros. Los otros son Dios. Oh, el cielo son los otros. Los otros son Dios. Oh, el cielo son los otros. Y el día en que se mueran también me moriré yo. Confetti de odio. Muchas gracias. Muchas gracias, confetti de odio. No pude haber un nombre más apropiado para este programa. Gracias por venir. Creo que entre una cosa y la otra ya he escuchado bastante por hoy. Ya me toca hablar un poco. Habla, habla. Ricardo Moya, tengo una pequeña historia contigo. Una historia que desconoces, también es una pequeña fantasía. Cuando estuve aquí Ernesto Sevilla y mencioné tu programa, con mucha admiración, dije, El sentido de la birra, el programa de este chico. Se me olvidó tu nombre por completo. Y la siguiente vez que entré en tu canal de YouTube, en vez de ver El sentido de la birra, ponía El sentido de la birra con Ricardo Moya. Coincidió justo en ese momento. Antes no estaba. Cuando decidiste poner el branding en el nombre del canal. Dime si hay una correlación o una causalidad entre una cosa o la otra. No, pero quizás la persona que me aconsejó hacer esto vio el programa. Es muy fácil, porque yo recibí muchos toques. Muy guay en plan de, oye, pasaron varias veces estas cosas, entonces dije, ya está, se acabó. Claro, porque hasta ese momento, los que incluso veíamos tu programa con frecuencia, pues yo creo que tenemos como el sentido de la birra o el del sentido de la birra. El de la birra, el de la birra. Por la calle soy el de la birra. El de la birra. Ya está, soy yo y la gente que vende latas. O sea, ¿poner tu nombre en el nombre del canal es una necesidad de crear branding o es una forma de evitar un error que se produce? Yo es que de alguna forma veo la cirrosis hepática persiguiéndome, como por un pasillo infinito. Entonces creo que en algún momento tendré que dejar de beber birra y tendrá que la gente saber cómo me llamo para seguirme sin que haya eso. Porque la capita de barniz canallita a partir de un momento dado ya deja de ser un atributo y empieza a ser un problema. Claro, exactamente. Entonces me he prevenido un poco en tener un nombre propio para no depender solamente del nombre del programa. Y también, claro, yo creo que hay una necesidad de quizá ampliar horizontes. Igual, corréjeme si me equivoco, al comienzo de tu serie de entrevistas ¿tenías un público más acorde con el nombre del programa? Bueno, eran casi todo cómicos, así que me imagino que sí. Es que eran cómicos, entonces todo pegaba a tal. Pero es que eran detrás astrofísicos, detrás filósofos. Pero les hago beber igualmente, bueno, no les hago, les ofrezco beber y resulta que a bastante gente le gusta beber. ¿Te empieza a pesar un poco el nombre? Me empieza a pesar cuando tienes que hacer una entrevista a las 10 de la mañana. Ya. Claro, y después, ¿sabes? Y vas directamente del café a tomarte una cerveza. Entonces, pues eso, es ir buscando... No creo que acabe de ser como la birra, me gusta mucho beber cerveza y tal, simplemente me apetece ser una persona con un nombre propio más allá del programa, ¿no? Yo creo que tú eres el de los felices. Es el de los felices 20. Ya, exactamente. Sí, pero claro, yo puedo ser el de los felices invitar a cualquiera, ¿no? Porque quién no se quiere atribuir eso. Pero yo creo, yo teorizo, yo anticipo que el sentido de la birra, ahora se convierte en el sentido de la birra con Ricardo Moya y algún día será Ricardo Moya presenta directamente. El sentido de la birra, el pequeñito. O igual ya no. O igual ya no, claro, claro. Porque lo que está claro es que el programa, este artefacto que te has montado, creo que no responde a tus intenciones o ambiciones iniciales. Creo que se ha disparado en todas las direcciones. Sí, a ver, yo no veo... O sea, lo de la cerveza a mí me gusta porque creo que es un ámbito bastante coloquial y que a la gente le ayuda a distendirse, o sea, sí, a expresarse como se siente, ¿no? Tanto porque estén viviendo ellos como porque el pavo que tienen delante se está emborrachando. Esta parte me parece interesante. Pero sí, está guay también ver en un futuro lejano qué voy a hacer yo más allá de... No, pero ya no hablo del futuro respecto a hoy, sino hoy respecto a cuando empezaste a grabar esto. A ti te dicen que algún día Santiago Segura, por poner un ejemplo, coincidiendo con el estreno de su siguiente película decidiré a visitarte y estar hablando contigo dos horas. ¿Qué va, tío? O tú, joder, que yo he visto todas tus peris y ya lo hablamos en su momento y para mí fue como muy bonito que vinieras. Pero bueno, pero yo soy una putilla de internet, ahí yo estoy como a una piedra... O sea, yo lo haces así, pone, y me das en la... ¿Qué acabo de decir? ¿Qué acabo de decir putilla de internet? Bueno, nos entendemos. O sea, porque yo, pues... Y además, no puta putilla, ¿sabes? Que incluso me veo más humilde que las putas. ¿Qué te parece este pantano? Me parece un jardín como el que no voy a agregar nada para que te... Pero te gusta, ¿no? Claro, es que esto de la putilla de internet, como un poco... O sea, que entiendo por dónde viene, porque entiendo que Nacho no es un tío machista ni nada, pero qué necesidad. Sí, pero métete tú ahí solo y... ¿Quieres que pongamos pitidos o lo dejamos tal cual? No, mételo, mételo. ¿Tú me has entendido? O sea, yo estoy un poco ahí a la vuelta de la esquina de internet, ¿no? Estoy apoyado en la esquina, ¿no? Y luego, además, intentar rectificarlo y tropezar más todavía... Es que no... Yo me he quedado yo un poco como en plan... Yo paso. Pero... Es que no lo estás mejorando. Pero alguien... No, no, no. No, las salidas movedizas se van... Me van tragando poco a poco, ¿no? Como lo de Homer, que metes la mano para sacar la pierna y ahora tienes atrapada la mano. Pasa como en la calavera de cristal, que me he dado un palo y me tiré en una serpiente para que me agarre a ella. Claro, exactamente. Eso es. Yo creo que sí podrías esperarte en un principio que me ibas a entrevistar a mí, pero, por ejemplo, alguien como Santiago Segura, que no es tan accesible porque es mucho más requerido... Totalmente. Y lo más loco, además, es que ni siquiera tengas tú que volverte loco para llegar a cierta gente, sino que te escriba su agencia y te diga oye, estamos haciendo esta promoción, ¿te apetece entrevistar a esta persona? Y tú dices... Claro. No había intentado porque pensaba que no se podría, pero la verdad que me lo dices, evidentemente, felicidad. Y el experimento sigue creciendo, ahora vas a hacer un directo basado en tu programa. Es un espectáculo en teatro, en el que ya no solamente es entrevistas, sino que habrá unos sofases, sofases, me gusta ese plural, unos sofases, habrá como para estar tomando servicios y hablar, pero la gente que viene, a su vez, también actuará. Entonces, si viene una cantautora o un cantautor, pues hablaremos un rato, oye, tócate este tema tuyo que me gusta, y saldrá de repente, dejará de ser un show de entrevistas, cambiará la luz, hay una banda de rock de cinco personas y hará un concierto de una canción. Luego seguiremos hablando y así lo mismo con toda la gente. Y luego haremos un coloquio de los dos invitados con el público, con unas preguntitas que hayan en papeles, una movida basada en el show, pero no es. Cuidado una cosita, porque lo que tiene tu show y que muchos envidiamos, y creo que todos los que hacemos este programa te envidiamos, es el hecho de que puedas sentarte delante de alguien y hablar durante X tiempo, puede ser X tiempo, dos horas. Por ejemplo, tú, ¿cuál es la entrevista más larga que has hecho? Pues tres horas y diez minutos y sale ahora dentro de poco, no ha salido todavía, pero yo creo que cuando esté esto ya habrá salido y es con Carlos Areces, pero porque él se empeñó en que tenía que ser la más larga y si no, no venía. Él es así, él es así. Carlos Areces, el 50% de Ojete Calor. Mira la hostia. Hola Ricardo, ¿qué tal? Que no, que no. Que Carlos, le estoy explicando siempre la diferencia, o sea, dos personajes. Carlos Ojete, Aníbal Calor, son dos personajes y no tienen que ver. O sea, lo que estás diciendo es que Aníbal Gómez sería el 45% de Ojete Calor. Si Aníbal Calor... Mira Ricardo, cállate. Mira qué sección traigo, Ricardo. ¿Qué has traído ahí? A ver, es humor básico, es un humor básico pero que siempre funciona. Vale. He estado leyendo un poco de tu vida y tal y yo sé que tú fuiste repartidor de pizza. Sí, señor. Una pizza. Trae una nostalgia increíble. ¿Qué te parece? He pensado, digo, como fuiste repartidor de pizza, ¿por qué no traigo una pizza? Claro, que... A mí me parece un humor sencillo que siempre funciona, o sea, que a veces... ¿Esta es tu sección? Aníbal. Aníbal, creo que poca gente sabe el hambre con el que hago este programa. Estoy muerto de hambre. Siempre hasta ahora estoy muerto de hambre. No sabe las ganas que tengo de comerme esa pizza. pero si me como esa pizza te estaría siguiendo el juego con esta sección asquerosa que te has traído hoy porque con más de un año de programa que llevamos nunca jamás has tenido los cojones de venir y resolver tu sección traiendo una puta pizza. Así que, por favor, Aníbal, 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 quiero que tu sección sea otra. Pero Tiago, que no me preparo nada. Baja el cuchillo, que me da más rollo el cuchillo. Quiero que tu sección sea otra, Aníbal. Quiero que tu sección sea otra. Me llevo la pizza, ¿no? No, la pizza la dejas aquí pero quiero que tu sección sea otra. Tiago, ¿sí? ¡Canta! ¡Canta! ¡Canta algo! ¡Canta! ¡Canta! Vas de lista, vas de guapa, de que nada se te escapa. Crees que a todos traes de culo. ¿Tú crees que es Sandra Bullock? ¡Canta! Me rayas, mejor te callas. Un par de cosas te voy a decir. Dos puntos. Vale, vale, vale. Yo creo que ya, yo creo que ya me he sentido un poco jarkonnen comiendo la pizza como la he costado. Vale, Ricardo, esto es un ejemplo de cuando nuestro programa dura. Está buena la pizza. Está buena, ¿eh? Nuestro programa dura como una fracción infinitesimal del tuyo, ¿no? Tenemos muchas menos oportunidades de llegar a fondo a lo que realmente importa, a lo que la gente realmente quiere oír y encima lo llenamos de mierda. Como esta. Es la televisión, es la televisión. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de pasar. A ver, yo estoy viendo a Ricardo comiendo pizza, bebiendo cerveza. Estás cómodo. Yo estoy en mi salsa. Claro, ya está. Pero yo creo que te imaginas si tienes que saber que cuando discutimos, ¿no? En el interín del programa lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar, necesitamos mucho. Joder, pues muchas gracias. Sería increíble que llegásemos a tener la entrevista como un momento como el que consigues tú. Me llena de orgullo y satisfacción, evidentemente. Ya, pero estamos nosotros aboteando nuestro rato. O sea, te das cuenta, tú eres muy consciente del privilegio que tienes con tu formato y con tu forma de... Sí, 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 pero no es un privilegio buscado. Ha pasado así porque se ha dado las circunstancias, ¿no? O sea, como tampoco es como que vas buscando. Yo lo que quiero es que la gente se desnude. No, es poco así. Yo lo que quiero es pasar un rato hablando con alguien y que me cuente lo que quiera. ¿Quién es el que más pedo se ha puesto? El que más pedo se ha puesto creo que fue Casey O conmigo, pero porque íbamos al mismo ritmo, pero yo bebía pintas de cerveza y él bebía cubatas del mismo tamaño, en el mismo vaso. Lo que es un Cuba Libre. Lo que es un Cuba Libre de Ron y Coca-Cola. Ay, qué bien. Y luego nos quedamos ahí un rato también. Claro, se apagó las cámaras y seguimos ahí un rato charlando y fue como, sí, pero bueno, yo creo que era parte de eso. Él lo abrazó, él dijo, el show va de esto, vamos, vamos allá. Adelante, sí, sí. Y un grande, me gustó mucho esa charla, de hecho. ¿Quién más? Te citamos como motivo de la entrevista con Ernesto Sevilla. Dos veces me vas a preguntar cosas de Ernesto Sevilla y luego vas de que si soy fan del programa y que veo todos y solo tienes dos referencias y son del mismo puto programa. Bueno, o sea, la gente va de lo que va, pero... Precisamente por lo inesperadamente emocional que era. ¿Cuántos momentos de esos atesoras en tu memoria? ¿Momentos de esos que de repente dices, hostias, creo que estoy llegando a conocer a una persona como no esperaba conocerla y menos delante de una cámara? No, hablas del programa, ¿no? Porque es algo que me pasa en la vida. Lo rato. Que la gente me cuenta cosas, yo digo, pero ¿por qué me estás contando esto a mí, ¿no? O sea... ¿Pero a raíz del programa o de siempre? No, en la vida. ¿En serio? ¿Qué locura es esa? ¿Atraes confesiones que no habías pedido? Totalmente. ¿En serio? Sí, todo el rato. Pero igual eres mutante de la escuela del profesor Charles Xavier. Puede ser, y ese es mi superpoder, que la peña me cuenta sus más oscuros secretos. Me cuenta... Sí, yo puedo estar en un taxi y el taxista me cuenta. O sea, que atraes brasas también. Te pegan mucho las brasas. Te has aburrido de forma olímpica. No, pero a mí me genera curiosidad genuina, porque en cada historia de cada persona hay algo interesante ahí. Yo pregunto más. Pero hay vidas que sí y hay vidas que son un tostón. No te creas, es rascar. Porque alguien que puede tener una vida aparentemente anodina, luego de repente le fascina coleccionar de Dales y ha recorrido el mundo. Como se nota que Ricardo sí que sabe escuchar al entrevistado que tiene delante, ¿no? Sacar, a veces incluso de donde parece que no. Hay otros presentadores como que piensan, no tiene nada que contarme este tío. Sí, ¿tú crees que hay gente que piensa eso? Por cierto, todo esto nacía de, también nos podemos, aunque tenemos mucha prisa siempre, y hay que cambiar de tema y de sección, yo creo que también nos hemos ganado el derecho también hasta un rato callados. Cuando dices que vas a hacer el directo, ya te estás acercando un poco a la tele, los formatos de una actuación musical, X tiempo para uno, X tiempo para otro, vas a empezar a ver un poco las orejas al lobo del infierno, que es esto, que es en todo momento apretarlo todo, envasarlo, y que luego nada tenga sentido. Claro, pero es una cosa, es como un apéndice, el show sigue siendo el que es y vive en YouTube porque es el lugar donde, joder, pues mira. Vienen, ¿qué te pasa? Y vienen buchitos, y vienen buchitos, ¿no? Provechito, me dijeron el otro día. Claro, que en la pizza... Pero puedes tirar, aquí hemos tenido grandes eructos. Me ha llegado una buena y me lo guardo. Nacho, o sea, varios... Esti, soy una pringada, eructó lo que quiso. Javier Cámara también. Vamos a seguir escuchando la respuesta. Gracias, Aníbal. Si me viene uno, me lo voy a guardar. Es que ahora se ha enfadado, míralo. Bueno, entonces, yo, a ver, el show sigue existiendo en YouTube porque es donde tiene que vivir porque, como no hay una duración fija, pues ahí es donde existe como show en sí mismo. Y esto que hacemos es un apéndice para divertirnos. De hecho, toda la gente que viene al Sentido de la Birra Live es gente que ya ha venido al Sentido de la Birra y entonces ya esa charla ya la hemos tenido. Esa charla más personal y más profunda ya ha existido. Entonces, aquí vamos a otra cosa que es estar hablando de colegios, sabiendo que hay un público delante y hay que hacer cosas. La segunda parte ya, ¿no? Claro. Hablar de lo que no te creas. Aunque habrá gente que vendrá una segunda vez al Sentido de la Birra también aparte. No es como que es la única forma de venir dos veces haciendo esto. Es bueno, no, es que la idea de la charla mierda después de conocer a alguien. Claro, ya está. Aquí hacemos la charla mierda. Vamos directamente a la charla mierda sin saber con quién estás hablando. Pero la mierda es más cómica. Por favor, espera, espera, Pabla, perdona, que es que te estoy viendo todo el rato asomada ahí. Que estás ahí, que te estoy viendo perfectamente y si te veo yo, te veo en la cámara, que es un poco... Es que, hola, es que me está dando mucha envidia esta parte, tío. Pero tú tienes... Porque hay pizza. Es que luego entras... Paulis. Luego entras... Mira. Que luego, la charla tuya, ¿por qué estás ahí ahora? No, porque es que yo en mis acciones estoy un poco cansada de hacerla, porque siempre es que he dejado llegar a la pachacha. Y tú estás aquí entrevistando a un entrevistador que es la polla de bueno. Ah, claro, ya. Y que encima nos ha entrevistado a casi todos de nosotros. Hombre, claro, si es que... Es que es verdad. Hombre, me da un poco de gusto que te dé tanta envidia aquí y ahora, tengo que decirlo. Pero bueno, ¿me dejas que le haga una pregunta? Por favor. Eh, ¿a Ricardo? Sí. Una, una. Una, Nacho, una en tu sofá. Claro, sí, sí. En tu sofá, una. ¿Aquí, en el mío? Pero una, ¿eh? Una. Te lo prometo que una. Por favor, qué programa. Venga, vale. Una, ¿eh? Una, vale. Pero rapidita, ¿eh? Sí, una, una. Casi tipo tres. Te prometo que una. ¿Qué tal? Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Como en cambio de las tornas, ¿eh? Ah, mira. ¿Dónde estábamos y dónde estamos? Sí, vale, rápida. ¿Qué crees que habría que hacer con los cómicos, con guitarrita, que ni hacen humor ni tocan bien la guitarra? Darles un programa de entrevistas. Y que... Y que hablen con otra gente. Sí, sí, sí. ¿Por qué le preguntas tú ahora algo a Nacho? Vale, pero me siento yo ahí. Ah, que te sientas tú aquí. Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. Te sientas tú aquí. Y yo en el sofá... Chido, por favor, apuntame a mí. ¿Cuándo más pelis, Nacho? ¿Cuándo más pelis? Esta es mi siguiente peli. Tú eres mi siguiente peli, como diría Wismichu. Tú eres mi peli. Qué bueno. Es que es buenísimo. Ah, yo también. Yo te quiero. Ahora Tommy, ahora Tommy. Ahora Tommy. Paula, Paula. Paula, ¿no notas que desde que tienes novio tus chistes en redes sociales son un poco más flojos? Y en la vida real también. Venga, este juego me encanta. Este juego me encanta. A ver, Tommy. A ver, Tommy. Te toca a ti ahora. Los Felices 20. Los Felices 20. Ey, 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 ey. Amigos y amigas del canal Orange, aquí estamos en Los Felices 20, una noche más. En esta ocasión, una noche de lujo con Ricardo Moya, con Aníbal Gómez. ¿Alguna pregunta que hacerle a nuestro invitado, querido Aníbal? Pues claro. Ricardo, tengo una imagen chulísima en mi cabeza, que eres tú vestido de botones porque tú has trabajado en hoteles. Ajá. Y de repente, hay peña que va a dar charlas coworking que le comen la bola a otras personas y tú estás ahí en la última fila mirando, inspirándote para lo que luego va a ser el sentido de la birra. Tiene un punto de eso. Sí, un poquito de eso. De hecho, no solamente en los hoteles, sino cuando estábamos haciendo, hacía como de cosas para un coworking internacional y todo este rol. Y ahí alguien empezó a decir como, mira, si queréis hacer alguna cosa en internet, buscar algo colaborativo, que os guste, que os apasione, pero que otra gente forme parte de eso y así podéis intercambiaros a audiencias, podéis hacer... Y entonces, en ese momento no lo pensé, pero cuando empecé a pensar en el programa pensé, claro, estoy haciendo lo que dijo este señor. Claro. Tuviste trabajos de mierda, un poco, claro. Bueno, de mierda. De todo se aprende algo, Repartidos de pizza, teletienda... Teletienda, sí. Y hay un momento que yo dije, mira, yo me voy a hacer autónomo y voy a trabajar lo mío. Y lo que te esperó ahí fue un mundo un poco peor, al mundo de los autónomos. Bueno, es que eso es otra... Aquí, en España. Sí, 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 por aquí. Es un mundo maravilloso desde el que, por suerte, entré antes de la pandemia y ahí hubo un poco de que se compensó porque te ayudaban por ser autónomo, que está muy bien por parte de este país. Pero sí que es muy diferente el saber, bueno, ver cuánta pasta vas a cobrar ese mes y que se me sea muy diferente al mes anterior o al siguiente y no saber qué cojones vas a hacer con tu vida. Es como una serie con su cliffhanger. Claro, cada mes es un cliffhanger. Ya. Cada final de mes. Es realmente colgado. ¿Cómo seguirá? Un precipicio, ¿A qué altura estoy del precipicio? Si me caigo, muero o no, sobrevivo. Y el topicazo de los autónomos. Es que a mí me encanta ser mi propio jefe. Uf. Sí, está guay. ¿Tú estás bien ya de café o...? ¿Perdón? Si estás guay de café. No, es que con la pizza me hace bola y todo. Ahora, si estás ahí, te veo. Ser tu propio jefe es guay en algunas cosas. Claro, lo que pasa es que si eres como yo, que te exiges poco y te perdonas mucho, estás quizás sugiriendo... Perdona, que te he interrumpido. Que te he interrumpido, perdona. Bueno, pero ya lo vas haciendo. A ver, Ricardo, una cosa. Es que esto se tiene que acabar pronto porque hemos estrenado la segunda temporada y hemos comprado un dispositivo para corregir esta conducta de Nacho totalmente asquerosa. Yo no iba a decir nada pero ahora que lo dices tú sí es un poco... Un dispositivo que se va a estrenar dentro de poco. A ver, dentro de poco pero que se está hablando. Tiene un interrogante. What's in the box? What's in the box? What's in the box? What's in the box? A ver si lo educamos poco a poco. Porque es una conducta totalmente errónea que no para de repetir desde que llegamos aquí primer día. Oye, hablando un poco de la educación que he metido esto así un poco con cuchillo. Dices que se queda un poco obsoleta, ¿no? La educación hoy en día. Sí, y lo hablamos bastante. Ha venido bastante gente al programa en el que le metemos un poco caña a ese tema porque evidentemente estamos en un momento de cambio muy bestia, sobre todo ya con el COVID, ni te digo. y la educación que es como la gente tiene, o sea, como las herramientas que le damos a la gente para ser capaces de sobrevivir en el mundo y sobre todo para ser feliz están absolutamente diseñadas en el 1400 y pico y luego han ido poniendo cositas así. Es bastante chamánico, no hay nada científico basado en evidencia para ver cómo enseñamos a la gente, para mapear su capacidad cognitiva, para saber cómo hacer que una persona desarrolle las habilidades para las que mejor está preparado o que más le llaman la atención en un mundo en el que también no hace falta tampoco tanto de lo que veníamos ya. ¿Tu experiencia personal cómo se relaciona con tu obsesión por este tema? ¿Tú qué recuerdo tienes de tu educación? Joder, porque yo iba para ciencias absolutamente y por una persona que me daba clases que era una persona nefasta y negligente decidí abandonar ciencias y meterme en humanidades solo para no tener que estar lidiando con esta persona. Perdona, para hablar de este cambio entre ciencias y humanidades ¿podemos poner craftware de fondo? Para hablar de este cambio es que cuando hablamos de ciencias tiene que ser craftware. Si hay ciencias y humanidades hay que ir a... Sí, sí, ya puedes. Sí, sí, ya se hagan. Uy, Arger, robots... Sí, por ejemplo. Vale. Perfecto. Entonces esto yo creo que la gente que te educa te marca muy fuertemente pero cuando además está todo eso ligado a un temario concreto también eso frustra a la gente que está enseñándote. O sea, yo con el tiempo he llegado a odiar a esta persona muchas veces y a recordarla como en plan de qué asco es esta persona pero también lo que he pensado después es qué le llevaba a esa persona a tener tal frustración que le hacía pagarlo conmigo que era una persona indefensa que no tiene nada que hacer y cambiarme el futuro académico por eso. Y es que evidentemente el sistema está formulado mal para los alumnos y para los profesores. De una forma terrible. Yo tenía profesores que se saltaban el libro y volaban un montón. No, esos también existían por suerte pero tuve la mala pata de que esos me los encontré en Humanidades que fue maravillosa y me la hicieron más digerible pero lo que a mí me molaba era química y me la destruyeron. Yo recuerdo que el profesor nuestro de filosofía nos enseñó a cagar. ¿Perdona, Aníbal? O sea, quiero decir hay un chiste que igual estaba en guión y no he terminado de entender o que el profesor de filosofía te enseñó a cagar. ¿Qué quieres decir con eso, Aníbal? Esto es una entrevista o sea, no estamos fuera de la entrevista ahora mismo. No, pero a mí me interesa un montón. Sí, que dijo que las tazas del váter estaban mal diseñadas porque la postura hacía que fuera más difícil evacuar y él se subió a la mesa de verdad del instituto y o sea, lo que hizo fue esto o sea, dijo que lo que había que hacer es subirse en la taza y evacuar así. ¿Mirando la pared? Bueno, sí. O sea, es un poco lo que importaba era la postura porque dice que así directamente salías y no había como... Hombre, pero ahí tienes la parte de arriba de la cisterna para apoyar un libro o algo. Pero algo, y la verdad es que es interesante porque ese profesor sabía cómo rellenar minutos de su tiempo y tú también lo sabes hacer. Tanto él como tú sabéis cómo... cómo utilizar ciertos temarios para... No sé. Que no digo que no sea verdad, pero... ¿Tú lo vas a cagar? Yo realmente soy bastante de la educación empírica que haya explicado esto a Aníbal y no haya cagado a mí un poco la verdad que me ha sabido un poco a poco. No, no, no. ¿Esa obsesión tan curiosa por la enseñanza no tiene que ver con una intención tuya por ser algún día profesor? No, me habría gustado en algún momento pero me he ido por otro lado. No, tiene que ver con... Que creo que es de las pocas herramientas de democratización que tenemos reales. Que es hacer que la gente sea capaz de tener un conocimiento de calidad y una forma de... Claro, es que si la función última de la escuela incluso de las enseñanzas superiores es ayudar a conocerte a ti mismo porque yo cuando entro a la escuela no sé quién soy ni qué quiero y lo ideal sería que yo salga sabiendo quién soy muy por encima de que yo sepa cosas. Claro, y tantas vocaciones tan delicadas y tan concretas que es imposible que el sistema de enseñanza de ahora pueda encontrarlas en ti. O sea, tú por ejemplo ¿cuál es tu vocación? Porque te tenemos en calidad de entrevistador y creo que ahora mismo en este plató de entrevistadores no hay ninguno. Bueno, pero Ricardo estudió cine. Se hace cine, ¿no? Yo estoy de cine pero soy músico. Pero tú eres músico de vocación, ¿no? Es lo que... ¿Cómo es que llegaste al cine? ¿Cómo que rebotaste en el cine pero luego volviste para atrás? No, porque me encanta porque empecé y de hecho empecé a hacer arte dramático porque también había hecho desde los 11 años y entonces de ahí me pasé a la escuela de arte dramático y cuando estaba en arte dramático me di cuenta que me gustaba más ayudar a colegas a prepararse sus mierdas que actuar. Entonces dije y entonces hice cine y acabé cine pero desde los 12 años he hecho música. Y yo creo que cuando alguien sabe tocar y es músico y lo hace con frecuencia creo que la vocación es esa. No me imagino a nadie que toque muy bien el instrumento como lo haces tú y que la vocación sea otra. Como que la música vampiriza a todos los demás. Bueno, es lo que más me gusta hacer. Me encanta todo. La comedia me encanta, hacer entrevistas me encanta pero de lo que más ganas tengo ahora que estoy haciendo todas las otras dos cosas es de estar en un escenario con una banda y lamentarla. Por eso me la he traído al show en vivo y la meto aquí. ¿Te imaginas que es una boy band? A través de cuatro amigos y los cuatro cantáis es una boy band, ¿no? Tú cuando has visto el confite de odio con coreografía cuando has visto el confite de odio has querido intercambiar papeles igual con él, ¿no? Te hubiera gustado estar ahí. Claro, mira, este es mi... El bioquide de tu banda. Anda. Bueno, tu banda. ¿Es tu banda o eres tú? Soy yo. Bueno, al principio intentamos poner un nombre que iba a llamarse regular mal porque eran las iniciales de mi nombre, RM y digo, por buscar algo ahí pero luego hablando con Albert Pla Albert Pla fue Sí, Albert Pla me dijo a la gente le va a costar aprenderse tu nombre como para darles dos. O sea, que entre los consejos de Albert Pla y mis descuidos tu nombre va acumulándose y acaba siendo neones en el cielo. Exactamente. Y zapatillas con tu nombre. Eso es, todo lo que veas en Callao tendrá mi nombre. Ricardo Moya. Exacto, Callao será mío. Pero tu actividad musical cada vez que te subes a un escenario ¿cuántas veces has subido en calidad de músico y punto? ¿Y cuántas veces has salido en calidad de músico comediante? Más lo segundo, ¿no? Pues no, he salido más como haciendo comedia incluso sin músico comediante porque a veces dejo la guitarra y voy solamente a hacer el estándar. ¿Cómo? Más veces. O sea, haciendo mi propio material muchas más veces como cómico. Haciendo versiones muchísimo más como músico. Ricardo, danos… Perdona un poquito. Danos un… Porque yo sé que tú tienes una lista de canciones que te han cambiado un poco la vida. Y esto ayuda mucho luego a Cris porque tenemos una playlist en Spotify. Dinos cuáles son esas cinco canciones y luego las incluimos. Hostia, a ver si me acuerdo. Cada vez doy cinco diferentes porque creo que tú… Hay una que es de puta madre que la pongo yo en Radio Chiquis. A ver, será… Flying Free. Ponte a Eric. Hombre, por favor. Ah, la vamos a ir oyendo. La vamos a ir oyendo. Eso va con el ADN, claro. Vamos a hacer como que están sonando, ¿vale? Flying Free. Vale. Hombre, no, no. Y volvemos al tema, volvemos a la conversación, volvemos al asunto. Pero si le quedan cuatro canciones por decir… Pero ¿quién es? ¿Hacemos el top ten? ¿Hablamos de él? ¿O hacemos las cinco canciones? Venga, a ver, ¿cuáles son las cinco? Venga, rápido, rápido. Las digo rápido. Ya. Esta, El lago de Triana, que es un temazo, no la conoces. Sí, 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 pero no te gusta nada. Es que no sé por qué, de repente, metad una respuesta ha entrado ahí un top five de canciones favoritas. Cuando es una cosa que perfectamente se puede meter después, no sé, da igual, da igual. La de Open Your Eyes. La de… ¿Eh? Open Your Eyes. Open Your Eyes. ¿Cuál era esta? Porque estabas tú mejor que yo. Sí, esa era una, Open Your Eyes. ¿Open Your Eyes? ¿De quién era? No me acuerdo. De Style, de Style. Ah, perfecto, sí. Era Open Your Eyes o era Break the Circle o algo así. De Stein, Open Your Eyes. Bueno, por ahí las tengo. Open Your Eyes. Pero ese disco de Stein que es el Break the Circle es la polla. Incluso sí, creo que era una de estas. Es que las tengo mezcladas porque era un disco, ¿sabes? Que te pones el disco y escuchas todo el disco entero. Pero sí, pero sí, Stein me flipó. Luego está de… Hay otra que he incluido hace poco porque me he dado cuenta que fue muy importante que es Simpático Elgazán de Escape que habla de Juancar, de un muchacho que se ha ido a la Vía Saudí hace poco y luego para empezar te juzgaron solo por tus errores de extremo duro. También me moló un montón. Yo creo que una persona como tú que cuestiona la enseñanza tradicional que lo hacía todo en términos numéricos, ¿no? Todo el conocimiento se aplicaba en términos numéricos, números, listas, tal. Yo creo que hacer listas del gusto personal cuando el gusto personal es una catedral sagrada en la que no caben listas ni números. Claro, claro, por eso. Me parece un error. Me parece que eso de poner números las diez tal, las cinco tal, no, no, no. Mis gustos no son EGB, no son, no es un PowerPoint. Pero es que lo ha dicho él. Es que lo ha dicho él. Es que tú lo tienes de otra manera. Le has pedido que lo diga. No, le has pedido tú que lo diga. Pero cuando quieres tú si me dices, Nacho, dime tu top five de jugador de mesa. Y me lo has dicho en el taxi. Esta mañana me lo has dicho en el taxi. ¿Cuál es? ¿Lista para lo cual tienes? No, que no quiero hablar de mí, que quiero seguir hablando contigo. Luego me lo dices. Lo que quería decir, tú eres un músico, eres un músico comediante. ¿Tienes referentes? ¿Hay músicos comediantes que te gusten? Es que a mí se me han mezclado un poco las dos cosas. Yo soy músico por una parte y luego comedia y luego sí que me gusta un poco. A ver, para mí aunque sea músico en el estricto sentido de la palabra, Albert Pla para mí es también un referente en esta parte porque aunque eres músico para mí es un cuentahistorias y te mete dentro de un universo muy peculiar. Luego, a nivel de Estados Unidos me mola mucho Bo Burham que ha sacado hace poco el Inside. Qué envidia, ¿no? Bo Burham. Que es una maravilla eso. Bo, lo hago todo bien, Burham. Es buenísimo y la persona con más depresión del mundo, ¿no? Qué bien. Es normal que tiene depresión al menos. Una cosa insoportable. Qué cómico no se medica. Claro. El que más y el que menos una sublingual se toma. Algo más, algo algo bajo la lengua. Claro. Si haces así, debajo la lengua de la mayoría de cómicos de España lo levantas y algo. Es como una ostra. Entonces, también me gusta mucho en España. Me molaba mucho lo que hacía Álvaro Carmona aunque ahora no sé si lo hacía o hace. Álvaro Carmona flamante nominado al Emmy con su serie Gente Hablando. El de Ketama. Sí, buenísimo. El de Ketama. El de Ketama. Y, joder, Luis Álvaro también que tiene canciones fantásticas. A mí me encanta todo lo que hace él pero tiro por la parte de música más. Creo que me he envasado quizás un poco más por la parte anglosajona. Adam Sandler, Bob Burkham, toda esa parte me ha molado mucho. Me dicen, por la línea que acaba de llegar el taxi que nos trae a nuestra estrella de radio, televisión española, Paula RTV y Pua. ¡Hola! ¡Qué maravilla! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Hola, guau! En directo desde el Paso del Prado acaba de llegar ahora mismo a escasos segundos. Prado del Rey. ¿Te has ido y has vuelto en un taxi? ¿Qué he dicho? Así soy yo. Tiene una vueltecica y... Sí, me lo ponen en el taxi. Bueno, he dicho el Museo del Prado. He dicho el Museo del Prado. He dicho que nos ha aplaudido a Aníbal. Sí, bueno, he dicho la Paulis. Sé que estás enfadado porque hemos tenido un feo muy grande antes. Hemos estado aquí jugando a las sillas a entrevistarnos. Te hemos dejado a ti fuera y te quiero pedir perdón porque además, mira, qué caruso se te ha quedado. No sé si... Mira, mira, mira. Qué penica, tío. Mira, yo parezco un Babybel pero es que en realidad tu cara da muchísima pena entonces yo te lo quiero compensar y te voy a hacer una entrevista. ¿En serio? Claro, como no tienes pero te la voy a hacer yo. Te vais a hacer aquí como... Qué guay. No, pero ahí, tampoco te flipes. ¿Qué pasa? No, no. ¿Te parece bien? Sí, sí, guay. Muchas gracias. Pobre Aníbal. Vale. Vamos allá, ¿eh? ¿Estás nervioso? Perdona, si no te importa, ¿me podéis poner Depeche Mode de fondo? Como me va a hacer una entrevista. Como es mi grupo favorito. ¿Vale? La que queráis de Depeche Mode. Es curioso porque cuando pedimos canciones para meter en pospo también les damos un poco de tiempo. Que en vez de dar por hecho que la ponen ya de golpe decimos ¿puedes poner Depeche Mode? Ahí está. Ahí lo has puesto. Estamos hablando con el futuro. No tiene sentido. No tiene sentido. Que podría ponerlo mientras que tú hablas. Ni siquiera, ¿eh? Pero en la forma de hacerlo es realista. Porque en este programa otra cosa no veo realista. Vale, vale, vale. Esta es su casa. Vale. Bueno, cómica valenciana de 28 años, ahora también en Televisión Española. ¿Qué opinas de los que dicen que las mujeres no hacéis gracia? Pau, Aníbal, Aníbal, llevas tres años haciendo stand-up comedy, tienes un show que se llama Las superpenas con otras dos cómicas, sois tres cómicas. ¿Es complicado abrirse paso en un mundo de hombres? No, que me estás vacilando. Me estás haciendo las preguntas que te pudo hacer a ti, Ricardo, en el sentido de la vida. No, 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 son parecidas pero no son las mismas. Pero si me estás tratando como si fueras tú, que te crees que soy tonto. Yo con lo que puedo. ¡La tiene es consentida! ¡La tiene es consentida! ¡Joder! ¡Esto es un programa de consentidos! ¡El único que viene aquí y trabaja con la verdad soy yo, hostia! ¡La tiene es consentida! ¡La tiene es consentida! ¿Tiene otra cerveza? ¿Una cerveza más? ¿No? Yo estoy bien. ¿Qué haces? Pero no hay... ¿Me pueden traer...? Bueno... Yo me vengo aquí... ¿Qué tal? Bien, tío. ¿Tú cómo estás? Muy bien. Muy bien aquí. ¿Has molado el temita antes? ¿Ese era el nuevo? Ese se sale... Creo que esta noche según cuando se imita esto. Sí, es la canción más feliz que he hecho. Seguramente la más feliz que haya hecho ya para... Pero me has dicho antes que estaba porque estamos aquí hablando y luego me han dicho hay una entrevista pero yo quería hablar contigo porque estás ya currando en el disco nuevo para empezar a grabarlo. Vamos a grabar en noviembre seguramente pues para el año que viene. ¿Para febrero o así? A abril, por ahí. Un disco conceptual. ¿Conceptual? Sí. Una ópera rock. No, no es muy conceptual pero es un poco conceptual. Pero sí que piensas como que todas las canciones tienen un poco... No, y esto más. O sea, si ya tragedia tenía como bastantes cosas esto es mucho más... Habla de una cosa muy concreta y lo desarrolla y tal. ¿Y librito vas a sacar otro o no? Librito estoy yendo más lento pero estoy haciendo el segundo. Claro, tío. ¿Qué vas a tocar ahora? Ha de tocar si me quiero que es como la... de las más tristillas así pero que mejor quedan en acústico. Puta madre. Pues yo luego lo que hacemos es cuando ya... cuando saques el disco te vienes a mi programa y hacemos una entrevista de verdad. No, claro, claro. Esto que es a esta gente... Al guay. Vale, vale, claro. Porque si te tienen que entrevistar aquí para el disco es un error. No, ya, ya, ya. Pues te vienes. Hablamos de todo guay. Vale, vale. Te traes algún colega si quieres y lo vemos y... Joder, pues de puta madre. Guay tronco. Pues que vaya guay. Pues nada, que bien, tío. He apuntado diez razones por las que yo valgo Parecen muchas pero luchan Contrasciende lo contrario Será porque disimularlo cuesta Será lo solo que me siento Saliendo de fiesta Si me quiero Es por algo Que no entiendo Es fácil desmentir Luego todo esto Me río Miro al suelo Digo ¿Cómo va a ir en serio? Es más difícil Mentirme a mí mismo Y dormirme sin que lluevan Pensamientos negativos No disfruto Con el sexo No lo entiendo Y si me quiero ¿Por qué lloro En el metro? No mirad No mirad Si me quiero No mirad No mirad Gracias por ver el video.